Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Los vendedores ambulantes del municipio de Tuluá serían reubicados tras la ejecución del proyecto denominado Bicentenario Plaza. Este ha generado controversia pero suplirá las necesidades de más de 500 comerciantes. Este proyecto se desarrollará con el fin de dar cumplimiento a una orden judicial mediante la cual se le ordena al municipio reubicar a los comerciantes informales que por años han ejercido dicha actividad en el centro de la ciudad. Vamos a construir un edificio de 5 mil metros cuadrados en primer piso en donde dispondremos de los locales para que toda esta población que hoy ocupa de manera informal el espacio público vayan a ese espacio y de manera formal realicen su actividad. Anexo a esa construcción vamos a llevarnos el transporte interverial, el terminal de transporte interverial que hoy funciona en la plazuela va a ir allá para mantener fusionada esa cultura que históricamente ha existido. La socialización de este proyecto futurista ha generado cierta inconformidad en algunos comerciantes. Que ellos están históricamente en una zona de confort en donde no pagan un peso de impuesto, en donde nadie les controla la calidad de ciudad que resulta de la ocupación que ellos hacen. Recordemos cómo es transitar peatonalmente por la calle Sarmiento, por el sector de Confandi, el sector alrededor de la galería es un desastre total, tanto peatonal como vehicularmente. Ese confort en el que estos señores realizan de manera informal su actividad comercial es lo que hace que genere choques porque van a ir a formalizarse a un edificio con todas las condiciones, pero dentro del espacio, no en el espacio público. 520 locales tendrán en total el centro comercial con el objetivo de brindar a los 517 comerciantes censados la oportunidad no solo de ser reubicados, sino también de acceder a la compra de locales. Además de desocupar el espacio público y darle continuidad a ese proyecto, tenemos que hacerlo llevando de una manera prudente a estas personas de la informalidad a la formalidad. Entonces deben haber jornadas de capacitación, de emprendimiento para que ellos aprendan a administrar sus negocios y pretendemos incluso que ellos pasen de ser simples ocupantes a propietarios de los locales. O sea que el proceso es integral, aquí hay un componente tanto urbanístico como social fuerte. El proyecto se ejecutaría en el segundo semestre de este año, por lo cual se ha dispuesto un presupuesto propio de 7.500 millones de pesos. Con esto se prevé recuperar el espacio público, mejorar la movilidad y darle otra cara al municipio corazón. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.